Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce noticias. Vamos a ver dónde andan las noticias tanto a nivel nacional como internacional, Oscar Carasquillo. Bueno, aquí atención a esta publicación que hace el New Herald, New Herald, ¿qué se llama? Un día como hoy del año pasado entró a la radio Oscar Carasquillo, arranca la temporada ciclónica, se pronostica que será muy activa. Inició este miércoles la temporada ciclónica en el Atlántico con un pronóstico poco halagueño por este año debido a la presencia del fenómeno atmosférico de la niña. Las perspectivas para esta temporada de huracanes es que sea más activa de lo normal, así lo informó un predictor de la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, Christopher Florian. Explicó que las expectativas para esta temporada ciclónica es que se formen 19 tormentas tropicales nombradas, de las cuales 9 podrían alcanzar la categoría de huracán y que de estos 4 sean de categoría 3, 4 o 5. Atención, dominicanos, esto es algo que los recibimos, así como llega Juanita en diciembre, llega la temporada ciclónica, nosotros somos un país que estamos, así como dice el refrán, estamos en el mismo trayecto del sol, también estamos en el mismo trayecto de los huracanes. República Dominicana se ha visto afectada por tres ocasiones con huracanes que han sido devastadores. Y ya Balaguer no tiene el brujo que lo volvía. Sí, Balaguer era el que desviaba los huracanes. Y te voy a dar el dato, ahí está, salió Balaguer en el 96, en el 98, ¿qué pasó? El ciclón George. Ah, debarató. La gente decía, es un cuento de calle para aquellos que, esa comunidad internacional que nos sintoniza, un presidente, el presidente Balaguer, en su gestión nunca vivió una catástrofe de estas. Estamos hablando de San Zenón, estamos hablando del ciclón David, y en el año 1998, el último huracán que debarató el país, porque literalmente lo debarató, fue el huracán George, siendo presidente de Fernández. Bueno, la gente dice que el brujo de Balaguer era que devolvía a los ciudadanos. Y Balaguer, no sé por qué, tenía la casualidad de que en su gobierno nunca llegó un huracán, nunca llegó un huracán así devastador. Así que muy activos a estar presentes, a estar atentos a los informes que se van a estar desarrollando durante esta temporada ciclónica del año 2022-2023. No, y a seguir rezando, porque sabemos, no sé por qué, pero este país está bendecido en esa parte, porque siempre vemos que hay amenaza, pero como que doblan, se desvían y se van por otro lado. Así que sigamos, por favor, rezando para que no... ¿Quién quiere coger para acá? ¿Cómo está esto? Adelante, Ñonguito. Bueno, señores, esta noticia preocupa un poco a la Nación Dominicana, y dice que cierran escuelas en San Francisco de Macorís por COVID-19. Cinco estudiantes y tres profesores de la Escuela Básica Pedro Brea, del municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, fueron diagnosticados con coronavirus. Entonces, debido a esta situación, las autoridades del Ministerio de Educación, conjunto con la Asociación Dominicana de Profesores, decidieron cerrar el plantel educativo. Es decir, en San Francisco ya hay una escuela cerrada, los casos de COVID-19 están aumentando, tenemos que tomar medidas, no podemos confiarnos, seguir con los teteos, como decimos popularmente, ya tenemos una escuela cerrada, es posible que esto pueda expanderse en otras regiones, sobre todo aquí en la capital, que es donde más inciden los contagios. Lo que pasa, yo te voy a decir una cosa en cuanto... Ya las autoridades están tomando medidas en este centro. Yo te voy a decir una cosa en San Francisco de Macorís. Que comenzó el asunto después del italiano. Ah, bueno, la primera señora, después del italiano, la segunda señora... No tiene que haber, pero fue una casualidad. No, te digo porque hoy mismo, antes de venir, mi amiga comentó, me puso en el grupo, su niña también tiene como cinco años y la devolvieron del colegio porque tiene COVID-19 y tiene ya tres días con una fiebre en 39 que no encuentra. No, no, yo no la he visto porque ella dio a luz, hace poco y no la podemos ver. Mira algo. Porque si la queríamos visitar y dijimos, vamos a hacernos la prueba COVID-19 para poder visitarla. Y justo pone esto hoy. Yo te voy a decir una cosa, a mí no tanto me preocupa la cantidad de positivos. Lo que tenemos que evaluar es la cantidad de funciones. Ah, eso no hay de funciones. Y si bien es cierto, está bajita. Está bajita. Estamos a un 70, un 80% de vacunación en el país. Y lo que sí está dando, Dolphy ahí puede dar su experiencia, que acaba de salir de COVID-19 recientemente. Lo que está dando, una gripe mal. O sea, ya esto se va a ver como un flúor. Señores, yo soy de los que entiendo que el COVID-19 te va de una vez al año, otra vez. Tú no le has olvidado. Alguien me dijo eso. Claro, hermano. Porque es un virus y eso está en tu cuerpo también. No, pero eso depende de tu defensa, de lo que tú... Buenas. COVID-19, buenas. Buenas tardes. Adelante, Felly. Se acabó esa noticia ya. Adelante, Felly. Buenas tardes, colegas. Para el gusto de las 12, Felly tocó las noticias. En Brasil, una mujer gana el primer certamen de belleza virtual. El problema fue cuando ésta se presentó a las oficinas del certamen a buscar su premio. Nadie la estaba reconociendo. Para poderse identificar, tuvo que tirarse un selfie y usar todos los filtros que ellos usaban las fotos y los videos que envió para el concurso. ¡Ah, qué andan! Están abusando de los filtros. Yo me enamoré de una foto o por dos. Sí. Yo conocí a una tipa por internet, por Facebook, por Hi-Fi en su momento. Me mandaba foto o por dos. ¿Te enamoraste por el cereal, mi hermano? Oye, ¿cómo así? Por su carita. Por su carita. Pues hay una cara bella. ¿Cuándo nos conocimos? Yo dije, wow. Dame cuatro hamburguesas. Y me dice y me pregunta ella, ¿qué tú vas a comer? Le digo, no, yo no quiero nada. Bueno. Eramos un grupo y yo. Bueno. La mesa gritó. La mesa dijo. Hello, hello. Buenas tardes a todos mis hermanos. Buenas tardes. ¿Qué placer escucharle? A Mauricio Ibarra. ¿Qué tal, Mauricio? Maestro Carrasquillo, mi hermano, ¿cómo tú estás? Todo bien. Aquí está, Harold. Qué bueno. Mire, al productor del programa debe revisar los chistes antes de trapo, que el de la plancha estuvo fuerte. Diablo. Ay, Dios. Ese de la plancha. Un golpe de calor. Un golpe de calor. Un golpe de calor. Adelante, Dorothy, con las noticias. Bueno, Harold, desarrollan un fármaco que podría prolongar el orgasmo masculino. Hasta un 77%. El flojo. El flojo. El flojo. Aplauso de pie, Harold y yo. Bueno, señores investigadores estiman que el nivel de población de personas, que están afectadas por ser, por tener eyaculación precoz, pues se mejoraría, ya que duraría un minuto y 40 segundos más. ¿Cómo lo sabes, no? Así que lo haría un minuto y 42 segundos más o menos. ¿Qué quiere que? Ay, hombre, un chisma. ¿Qué quiere que? Sí, como te digo. Esta es una píldora que podría ayudar a los hombres con eyaculación precoz a durar casi dos minutos más en la cama, según este estudio. Se descubrió que serían más o menos dos minutos y un segundo. ¿Por qué es donde se burla? No, no, esta droga fabricada por GlaxoSmithKline prolonga el orgasmo hasta un 77% funciona al bloquear la liberación de serotonina. Esto fue un estudio doble ciego, que significa que ni los investigadores ni los hombres sabían que estaban recibiendo los medicamentos experimentales o ficticios, o sea, placebo. Crévate eso para que tú veas. Exacto. Para que tú veas lo que quieras. Y luego se les pidió a los hombres que se masturbaran, le ponían inicialmente una película de geografía o de historia natural, y luego se les mostraba 10 minutos de pornografía y le daban un pedal para que ellos le dieran cuando ellos iniciaban y cuando terminaban de hacer este estudio. ¿Cómo un pedal? ¿Cómo un pedal? ¿Cómo un pedal? Para empezar el tiempo. Eso no vale, porque entonces el pedal, no, que si es un pedal, tú sabes que uno te rica. Tú sabes que hablando de eso, yo quiero denunciar a History Channel. ¿Por qué? Están dando pornografía. ¿Cómo así no? Tú no aparece una India que está con los senos fuera, que ella casi me de la rodilla. Parece una pornografía. ¿Cómo que no? ¿Y pornografía a la gente es núa? No. No tiene que ver nada con la desnudezca. El acto, el acto. Buenas. Buenas tardes. Quiere decir que, que, digo eso, va a quedar para ahora. Sí, todo el tiempo con la noticia. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. me dijo algo de ti ayer un oyente me dijo algo de ti hoy te vi y tiene que tiene que para que lo oiga con el ley el oyente me dijo pero el vi ataca mucho al chip pero pero él ya mamá que sí pero se compiten compiten entre los dos veces también me dijeron que usted viene por aquí vino y viene para acá en una resumida cuenta la información que ha dado el fiel que antes de la parte y yo te hace ahora lo importante es que luego de este estudio pues ellos hay que van a practicar otro estudio ya con relaciones reales y no no manuales vamos a decir deberían inventarse una pastilla que haga la misma el mismo efecto sexual que tiene el cerdo porque el cerdo dura casi cinco minutos arriba luego dura como dos minutos y medio eyaculando y es tan malo creo que se le queda dormido arriba la puerta arriba donde yo no lo he visto se ha dormido arriba la puerta señor de un segundo yo tengo que hacer una llamada pero ayer vi que dos mariquitas las mariquitas duran hasta ocho horas en el acto bueno hermano cómo está usted cómo se siente mire le hablamos el gusto de la 12 cuando servir cuando pequeño trae el servicio de pequeño disculpa el servicio de pequeños cuántos trae ya le digo de momento hay pequeños seis pequeños yo quiero por favor cuatro servicios de pequeños cuatro servicios de pequeños ok en un momento eso para mandar a buscar ahora ok perfecto solamente eso y una cachapa solamente solamente de queso de queso ok en total de mil doscientos veinte pesos nosotros lo vamos a pasar a pagar allá a nombre de el gusto de las 12 comprobante si nosotros le mandamos los datos ya no ok perfecto cuando ustedes lleguen al local me pueden dar un nombre y número de teléfono por favor para anotar el pedido juan carlos pichardo juan carlos pichardo pichardo así como suena si ok el número de teléfono es 8 29 8 29 9 4 7 9 6 20 9 6 20 ok perfecto bueno entonces el pedido estaría listo dentro de 10 15 minutos más o menos está bien yo lo mando a buscar ahora que crees y es ok pero gracias más que yo tengo un hambre de una secuencia de un parado no lo hace nadie no tengo hambre mi hermano así hace uno pequeño y los muchachos quieren pequeño no quieren pequeño los muchachos mira de una vez como grito y buenas guau buenas que programas buenas buenas a los tigres que tengan ojo con la sobredosis de zapatillas si vamos a parar es una sobredosis de zapatillas claro buenas juan carlos me puedo devolver si a venga venga mi hermano venga jajajaja jajajaja adiós hermano buen provecho gracias ahí mi madre va a montar una gente aquí ahí está y qué fue lo que se tomó buenas la pastilla se la vio a él no tú no va a tocar tú no va a tocar por favor guarden ese número de teléfono que un día como es la semana que viene yo estoy frenando le puedo hacerle mi sobra y yo con hambre siempre pero pasa por ahí antes de llegar para acá claro también pasar por allá como tiene que ser antes de venir y nos lo traer calientica si a chile lo hubiese atravesado esa tarjeta si mire buenas hello así es que se trabaja diablo yo también parquea en la esquina a ver si vamos a pedir cerveza también aquí hay un grupo grande y yo no puedo pedir para mí solamente claro claro pero no paga con esa paga con esta oye hermano hay a cachar el pelanúñe que usted va claro ya el pedido está hecho al estado durmiendo ve búcalo trae eso y cancelate tú mismo hermano adelante Samantha con la noticia señores todavía sigue dando de qué hablar la galleta que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscars por una galletica él tenía avena tú sabes que sopló él tuvo una entrevista con David Letterman donde él había dicho había comentado que en un viaje que él hizo a Perú tomó ayahuasca que es esta bebida alucinógena y tuvo una visión donde en esa visión él veía que perdía su carrera y como sabemos después de la galleta él está enfrentando la peor crisis económica que él ha tenido en su carrera muchos proyectos le cancelaron entonces él dice esto es lo que dice de su visión estoy bebiendo estoy sentado allí y luego de repente es como si empezara a ver que todo mi dinero se va volando y mi casa se va volando y mi carrera se ha ido eso es lo que él recuerda de esa visión y estoy tratando de agarrar mi dinero y mi carrera toda mi vida está siendo destruida este es el peor momento que él está atravesando pero miren como por un pecozón un pecozón no es nada ¿dónde fue el pecozón? es el problema a Mayelin que ya empezó el desacato Samantha y todavía yo leí por ahí estaba comentándolo con mi mamá que supuestamente la esposa de Will tenía algo o había tenido algo con Chris Rock y por ahí venían los tics problemas eso es no aquella heavy lo que había tenido con Chris Rock es problema porque Chris Rock le gusta hacer chistes pero como utilizando ya la había hecho chistes con ella buenas tanto con ella como con ella no está caña mi hermano yonguito como está usted y oye yonguito así que se comienza un programa como es mi hermano Juan Carlos el jefe tú sabes hace todo lo que quiere lo que puede y así me empieza el trabajo para darle comida a los empleados claro como tiene que ser aquí estamos de acuerdo buscan empleo de que ellos son llenos en la fila mañana tú vas a ver recibiendo gente yo hago lo mismo lo único que no pongo la tarjeta pero yo tengo la actitud dice Ruth de la Rosa Dolphy eres admirable saludo de Santiago a todos hola admirable ella cuando tú la ves ahorita comiéndose esa cachapa ella sola sin darle a nadie tú la ves adelante Caterina Mesti señores pánico en Colombia niños convulsionaron y se desmayaron tras jugar con una tabla guija una tabla una tabla guija la cuija la cuija la cuija la cuija ok si ya entendí la cuija aquí la dicen cuija cuija bueno ellos estaban jugando en la escuela donde ellos estudian y pues de repente se comenzaron a desmayar y a convulsionar y la gente pensaba que era que tenían una intoxicación llamaron a la ambulancia y resulta que era que tuvieron un ataque de pánico colectivo bajaron los espíritus chocarreros no dice exactamente que fue lo que pasó pero ellos se asustaron tanto que se desmayaron todito y tuvieron del golpe cuando se cayeron uno se partió la cabeza otro convulsionó y entonces por andar inventando con esa guija le dicen lebrón ahora por aquello eso juego no estaba prohibido no estaba prohibido mira yo no sé si está prohibido yo y tampoco creo en eso yo siempre quise jugarlo yo siempre quise jugarlo yo no invento con nada de eso lo más bueno es que dicen que la cuija tú no puedes regalar tú no puedes regalarla no puedes decir que salí de ella no puedes votarla no puedes puedes regalarla pero no puedes votarla mira allá en la fundación que mandan muchos juguetes mandaron una cosa yo a eso le tengo mucho respeto porque si bien es cierto se mete un vivo atracate tú tienes que defenderte pero como tú mata el muerto no tanto eso hermano no tanto eso hermano que usted está bregando con cosas de espíritu no que uno desconoce yo he escuchado muchas historias yo he escuchado muchas historias por ejemplo también es que si nosotros aquí concentramos tensión eso es nosotros somos energía el cuerpo es energía yo tengo una gente muy estudiado yo tengo una persona muy conocida que jugando a la cuija generaron tanta tensión tanta tensión que supuestamente dicen ellos que el bombillo que alumbraba la habitación donde estaba se explotó eso es embuste eso es mentira que lo que me pasó en Villa Media tiene que ver como que yo estaba jugando no porque el chicharrón afloja no 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 eso no tiene que ver nosotros estábamos jugando parche y lo del matadero mañón soltaron la vaca y se metieron para mi casa pero era parche no yo man muy buena muy buena adelante con la noticia mira señores 16 centavos 16 centavos la gasolina el estado de Nueva York va a bajar 16 centavos por galón de gasolina esto es para poder ayudar a la inflación eso es nada 16 centavos de dólar pero le hicimos la explicación ustedes me lo hicieron hace unos días pero me dieron mi boche y me acabaron por las redes pero eso no ha cogido eso no es nada llame que llame el productor el amigo de nosotros que llame el mayor suspende los impuestos 16 centavos a la gasolina para ayudar a combatir la inflación desde hoy hasta el 31 de diciembre se suspende el cobro de impuestos de 16 centavos por galón para eso mismo entonces tú dices que eso no es nada eso no es nada súmale 12 galones 16 centavos ¿cuánto es? menos 16 como 4 dólares una cosa más 16 176 más 16 son como 5 dólares menos mire entonces la gasolina está a 4.62 el promedio nacional el promedio nacional está a 4.62 allá ellas de la buena y de la mala bueno si echan de la buena la mala la regular y tú la que tú quieras pero la mala la buena la buena es buenísima 16 galones por 12 16 no hermano todo lo que tiene que hacer es 0 0.16 es que no es matemática no ya porque tú tengo una idea espérate 0.16 yo no calculo nada yo sé que se bajó o bajó y voy a pagar 2 dólares 1.92 Richard ya estaba llamando Richard ve la 1.92 100 pesos buenas tardes equipo exactamente eso no es nada eso no es nada gracias esto no es nada si tú me dices que le vas a bajar un dólar un dólar si es significativo claro 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 esto es significativo 36 centavos oye esto no representa absolutamente nada con una guagua que coja 8 galones tú lo único que te va a ahorrar son 2.88 dólares pero por eso cruzan a gente en New Jersey llena tanque eso es bruto de su parte es bruto porque de Nueva York en New Jersey tú gastas más de 2 dólares de gasolina claro además además en New Jersey la gasolina está igual de cara que aquí esto ya esto no está como antes Lourdes dice que en Bronx está a 4.99 no la han bajado que van a bajar en Bronx no 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 yo dije el promedio en Orlando yo eché el combustible casi a 6 dólares y tú te pusiste a cada chaco es un combustible yo no andaba en México tú tienes que andar en taxi en taxi tú estás loco ahí toda la distancia son media hora 35 minutos y en media hora rodando o sea que es como que tú arranca de aquí para exacto yo siempre que voy renta un Ferrari rojo me gusta el color rojo renta un Ferrari gente sabe que tú no viajas pero por dios carras buenas buenas que me voy última buenas que lo que es manganito por aquí oye yo te voy a dar una luz 16 centavos para el que echa gasolina una vez a la semana y que no trabaje en su vehículo no es nada pero el que tiene que echar gasolina cada dos y tres días se ahorra algo claro lo mismo habla con los tígeres que tienen el el 99 a ver por qué no te devuelven el centavo ¿qué nariz es esa? pues yo conozco a nariz ¿qué nariz no es esa? no es la que tiene en una tienda de 99 centavos nunca te devuelven nunca te devuelven el centavo y pregunta a ver los dueños si no son millonarios por un centavo ah eso sí es lo mismo que aquí aquí que no usamos centavos cuando te quieren devolver o ese centavo que queda eso es un dinero que la que le siempre se está ganando de hecho ahí netean de hecho hoy publica listing diario que donde están las monedas del país hay una escasez fuerte de monedas pero fuerte o sea está en toda la alcancía de la casa hay tigre que tiene hay tigre que tiene de los bambús de los bambús la gente está llenando hoy que botellones botellones si este país no tuviera crisis ahora mismo esas monedas estuvieron circulando en la calle normal claro pero es que aquí la gente tiene alcancía de bambú botellones eso es terrible botellones con propósito que dice sofá de la sala exacto dice banco central que hay suficientes monedas dice el banco central más lo que uno vive no es lo cierto otra noticia un millón setecientos setenta y siete mil setenta y tres novecientas cuarenta y ocho unidades de monedas de diferentes denominaciones dice banco central vuelve vuelve y repítelo bueno yo me tengo que ir a una pausa gracias caranquillo por las noticias si vámonos una pausa usted no se mueva ya volvemos el gusto el gusto el gusto de las doce